Unidad, punto honor o relajada conducta, pues mal puede ser guardián de la libertad, honra e independencia de su patria, que tenga miedo al sacrificio, ultraje sus armas con infame vicio, le habla el primer teniente Suárez Hernández. A mayoría de los oficiales subalternos estamos de acuerdo con este proceso, Venezuela está pasando por una dictadura, un régimen, y mucho menos presidente, y mucho menos comandante de esta fuerza armada nacional, se lo hizo un oficial subalterno. Yo estoy desacando con usted, no aceptaré sus órdenes, si, y al pueblo venezolano, que como a mí nos obligaron a sacar el carnet de la patria, miren, nosotros somos una fuerza armada sin militancia política, que se ha roto, y ha puesto triste a lo que fue una vez en esta institución, Yo estoy desacando con usted, no acepto eso.